Tarea número 2. Creación de un organizador visual con Mindom. Para realizar la presente actividad, los estudiantes deberán revisar las lecturas Modelo pedagógico del aula virtual USMP y Metodología de las sesiones de clase virtual en la USMP. Ambos documentos están ubicados en la sección Materiales de uso obligatorio del presente módulo. Para elaborar el organizador visual con Mindom pueden revisar los siguientes videos en los cuales se explica cómo crear su cuenta en Mindom y cómo elaborar el organizador visual utilizando esta herramienta. No olvide que previamente debe revisar la rúbrica de calificación de esta actividad. Para enviar su tarea debe dar clic en el botón Enviar Tarea y copiar la URL de la página web de su organizador visual en Mindom y finalmente dar clic en Enviar Tarea. ¡Gracias!